hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito farolito de payasito con hojas de colores súper fácil de hacer y muy económico porque estamos trabajando con hojas de colores el payasito a mí me salió de 35 centímetros si tú lo quieres más grande o más pequeño simplemente aumentamos los centímetros para empezar vamos a trabajar con hojas tamaño carta vamos a marcar 7 centímetros en la parte de arriba para hacer un doblez y recuerda que los dobleces tenemos que reafirmarlos bastante bastante para que no se vaya perdiendo la figura y la forma que estamos necesitando así es que si tienes tu regla a la mano podemos trabajar con ella para ayudarnos vamos a desdoblar y ahora vamos a empezar a crear nuestro abanico los más dobleces que se puedan y estamos trabajando para este payasito con tablitas de 1.5 centímetros y entonces estamos creando 16 dobleces en total recuerda empezamos doblando a la mitad luego las dos cejitas que nos quedan doblamos a la mitad y así cada una de las tablitas las vamos a ir doblando a la mitad para que los dobleces sean perfectos y todas las tablas nos salgan del mismo tamaño esto mismo vamos a hacer con dos hojas y las vamos a pegar con ayuda de nuestro resistol o silicón en barra recuerda la parte donde marcamos 7 centímetros de los dos lados nos tiene que quedar en el mismo lugar al momento de extender toda nuestra hoja los 7 centímetros tiene que ser parejo para toda la línea y estamos utilizando en total cuatro hojas cuatro colores diferentes recuerda que los colores son opcionales yo estoy trabajando colores vivos pero puedes trabajar los colores que más te gusten en casa y para esto en caso de que tú quieras un payasito con un solo color simplemente las cuatro hojas tendrían que ser del mismo tono yo ahorita estoy trabajando con cuatro colores porque quiero que todo mi payasito sea de diferentes tonos en caso de que una de las cejitas no embone entonces podemos recortar esa parte que nos está sobrando pegamos con ayuda de nuestro resistol en barra y antes de cerrar completamente el cilindro vamos a esperarnos porque vamos a hacer unos dobleces en la parte donde marcamos los 7 centímetros por eso es que de todas las hojas que vayas a pegar los 7 centímetros tienen que quedar en el mismo lugar vamos a extender nuestra hoja tratando de desdoblarla y vamos a empezar a trabajar con la tirita de 7 centímetros que acabamos de crear vamos a hacer este pequeño doblez para identificar exactamente dónde vamos a empezar a trabajar fíjate bien y préstame bien atención ya que tenemos identificado nuestro doblez lo único que vamos a hacer son ángulos esto es voy a tomar la parte donde está la línea de los 7 centímetros voy a tomar la puntita de la hoja y voy a doblar hacia arriba llegando hasta donde está la línea de los 7 centímetros hasta aquí y voy a hacer un pequeño doblez tratando de marcar el ángulo este ángulo es el que nos va a servir este voy a doblar mi siguiente tablita y voy a hacer exactamente lo mismo voy a tomar la punta de la hoja identificó la línea donde está el doblez doblo y marco el ángulo me tiene que ir quedando de esta forma y lo mismo voy a hacer con todas las tiras o todas las tablitas que tengo lo que me importa es marcar el ángulo porque con este es con el que voy a trabajar más adelante y no es necesario doblar toda la hoja para que ésta no se me vaya viendo este lastimado ahora fíjate bien aquí se marcan unas v esta v que te estoy marcando es la que vamos a buscar y se marcan mucho más haciendo ya el doblez de los siete centímetros las tablitas que nos quedan en la parte de abajo las vamos a ir doblando hacia afuera para que se marque muy bien la v que estoy buscando y las tablas de arriba las vamos a mandar hacia adentro para que se vaya formando la v y así lo vamos a hacer con todos las tablas de abajo doblamos hacia afuera y las tablas de arriba doblamos hacia adentro con toda la tira que acabamos de crear vamos a hacer exactamente lo mismo al principio se ve muy difícil pero conforme vas trabajando con las tablitas la misma hoja va adquiriendo el doblez ya marcado por eso es que marcamos los ángulos antes de doblar y ya agarrando la práctica se nos hace mucho más fácil y mucho más rápido recuerda que te estamos invitando para que entres al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y con material reciclado y también queremos agradecer a todas las personas que todos los días se suscriben muchísimas gracias por todo su apoyo gracias por estar al pendiente de todo el contenido que estamos subiendo gracias porque nos apoyan en todas las demás apps recuerden ya estamos en instagram en tick tock en kuwait en facebook en youtube para que ustedes puedan ir a verlos paso a paso o los real o los short o los vídeos cortos en todas las apps que esperamos que sean de su utilidad para que ustedes se den una idea y empiecen a hacer sus creaciones ya que tenemos doblados y te das cuenta nos queda de esta forma el farolito entonces vamos a pegar las dos puntitas que sobran tratando de formar el cilindro que es lo que nos interesa así es que vamos a pegarlo con ayuda de nuestro resistor para que en caso de que nos equivoquemos sin ningún problema podamos pegar o despegar recuerda que también puedes trabajar con tu silicón frío y también en caso de que tengas un poquito ya de velocidad o que ya tengas bien definido el doblez también puedes trabajarlo con ayuda de tu silicón caliente ya que tenemos nuestro cilindro bien marcado bien pegadito entonces vamos a pegar también la parte de arriba juntamos y con bastante aquí si te recomiendo bastante bastante silicón caliente y vamos a pegar con cualquier retazo de hoja o foamy para que éste quede bien bien pegadito con ayuda de nuestro silicón caliente y no se nos desbarate para formar las patitas de nuestro payaso estas van a quedar en la parte de abajo entonces vamos a dividir los colores dos colores van a quedar para una patita dos colores para la otra patita y puedes seleccionar los colores que más te gusten o en caso de que lo hayas hecho todo de un solo tono recuerda dos hojas para una patita y dos hojas para la otra patita así es que vamos a hacer un corte llegando hasta donde marcamos la línea de los 7 centímetros y de ahí vamos a hacer otro corte más arriba de aproximadamente 5 centímetros para que las patitas alcancen a cerrar no te preocupes si no queda muy derechito lo que es el corte recuerda que todos los errores los podemos tapar con los detalles que vamos a crear más adelante y para pegarlos vamos a necesitar dos retazos de hoja puede ser foamy puede ser hoja los retazos que tengas a la mano simplemente vamos a juntar el rosetón soltamos nuestro silicón caliente y pegamos con ayuda de nuestro pedacito de hoja o de foamy y de los dos lados vamos a hacer exactamente lo mismo para que quede la abertura y la identificación entre una de las piernitas del payaso y la otra ahora sí vamos a empezar a descargar nuestro molde para hacer la carita las manitas y los pies recuerda que el molde te lo dejo en la cajita de descripción y también en la página de creaciones así de fácil moldes te dejo todos los moldes de los demás videitos es un grupo abierto un grupo público solamente tienes que entrar suscribirte y te van a aparecer los videitos y en la parte de de abajo los moldes para que puedas descargarlos y empezar a hacer tus propias creaciones entonces este molde citó también te lo dejo en la página de creaciones así de fácil moldes en facebook para que lo descarguemos y lo mandemos a imprimir recuerda que nuestro payasito va a llevar luz led entonces en la parte de abajo vamos a dejar la cajita ya más adelante la pegamos con ayuda de nuestro silicón ahorita primero identificamos todo lo demás y ya al final pegamos la cajita solo quiero presentarte qué bonito se ve ya con el brillo descargamos nuestro molde recuerda recortamos lo pasamos a foamy en caso de que vayas a hacer varios payasitos porque puedes hacer una guirnalda completa de payasitos te recomiendo pasarlo primero a cartón y ya después a foamy para que no se te vaya a ir deteriorando si es un solo payasito pues puedes hacerlo directo lo pasas al foamy después de que recortaste en la hoja y empezamos a crear o más bien empezamos a armar nuestro payasito que la verdad me encantó y siento que los tamaños también me quedaron muy muy bien pero recuerda es un payasito de 35 centímetros aproximadamente si lo quisieras más grande simplemente aumentamos los centímetros en las hojas o incluso puedes trabajar con cartulina también está perfecto o puedes trabajar con algún papel en pliego para que te quede mucho más grande para los detalles para las personas que me preguntan qué tipo de plumón utilizamos es el plumón marker que el que venden los chinos es acrílico marker me gusta mucho porque seca muy muy bien y es un plumón permanente y todos los colores pintan incluso hasta el blanco no te deja fantasmas vamos a pegar la cabecita de nuestro payaso en la parte de arriba puede ser solita o yo le puse un palillo también en la parte de atrás para que se sostenga mejor y ya nada más para taparlo le pegué un retacito de foamy cualquier color ya nos está quedando de esta forma entonces solamente nos faltan las manitas y también nos faltan las patitas y también nos falta un moño en la parte de arriba que también creamos con ayuda de foamy y con hojas de colores hicimos los botones de su overall del payasito recuerda que es a tu imaginación a tu criterio puedes hacer bolitas de diferentes colores más pequeñas puedes adornarlo con foamy puedes incluso con confeti también adornar todo tu payasito o también puedes hacer perforaciones con ayuda de tu perforadora para que cuando salga la luz o se prenda la luz ésta salga por los hoyitos la verdad me pareció muy bonita esta idea muy económica porque estamos trabajando con hojas de colores estamos trabajando con foamy que son de los materiales más económicos así es que te invito a que vayas al canal a checar todo lo que estamos subiendo recuerda que todos los moldes te los dejo en la página de facebook creaciones así de fácil moldes te estoy dando una idea pero obviamente tú con ayuda de tu imaginación y tu creación puedes diseñar los modelitos que más te gusten que ahorita para esta temporada del 30 de abril que se viene que es día del niño pues todos estos detalles están perfectos incluso hasta para un dulcero quedaría súper bien en la parte de abajo simplemente colocamos los dulces así es que te dejo con esta bonita idea recuerda suscribirte al canal activar la campanita y nos vemos en nuestro próximo videíto bye un saludo